¿Ves? ¿Qué te digo? Mira gente, ¿no? Sí, loco. Hay disparos. Sí, pero ahí andamos armas, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a poner armas. No, ¿para qué te quiso? Yo no estoy manejando, si vos te digo. ¿Para qué estás ahí arriba? No, yo no estoy. ¿Por qué estás ahí arriba? ¡Arriba allá! ¡Arriba! ¡Arriba, hombre! ¿Qué estás haciendo, chavano? Fue en la casa. ¡Está hablando! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!